Será en el transcurso del día cuando el problema del drenaje sanitario quede resuelto en la central de abasto de Ciudad Obregón, ya que se contrató una empresa con unidades Aquatech y se repusieron 150 metros de tubería y pozos de visita que resultaron dañados, anunció Manuel Quintana Loya, administrador del inmueble. Nosotros estamos haciendo tres cosas. Desde el día de ayer, prácticamente concluimos en desensolvar el pozo del cárcamo. El cárcamo, toda el agua que cae al cárcamo empieza a llenarse el cárcamo, pero empiezan a caer los sólidos, los lodos, empiezan ahí. Entonces, nosotros estamos desensolvando el cárcamo con el equipo de Aquatech, ese es uno. Dos, estamos desensolvando cada uno de los pozos de visita, ¿sí? Y tres, estamos donde nos causó el problema, donde se nos colapsó la red. Estamos monitoreando todos los días que esa tubería nueva esté funcionando. Hay que enseñar que las noticias TVP estuvo en esas instalaciones que abarcan 19 hectáreas urbanizadas, además de contar con cuatro lavadoras de papa y que en sus calles el afloramiento de aguas negras es evidente. Ante ello, Daniel Iván Valerio, usuario, mencionó que es importante que se haga la rehabilitación correspondiente. Pero está afectando a todas las personas, sobre todo a los comerciantes, puede decir, aquí llega todo tipo de personas, vienen de otras ciudades y nos visitan y pues esto también corre a la clientela, como que no les afecta desde ese punto, ¿no? Porque el olor... Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Palm. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias,